Tus versos son aplaudidos por venir de otra región Tus versos son aplaudidos por venir de otra región Aquí tú estás complacido, yo hasta te doy la razón Pero como verseador es un falso positivo Pero como verseador es un falso positivo Ahora mismo lo reitero y escúchalo frente a frente Y delante de esta gente, aquí tienes un llanero Soy un hombre muy decente, que hago valer mi sombrero Felicidad del concurso de Piqueria Aquí está nada más y nada menos que Julio Salas de Urumita, La Guajira y Yostimar Prada Gracias a Infórmate Plato por congelar este momento histórico para la Piqueria Vallenata Rey de Reyes de Piqueria del año 2021 En el cual ganó el maestro Julio Cárdenas Pero cuénteme mis queridos amigos si les gusta esta Piqueria Y cómo se llama la melodía de estos estetos Si apretó este festival, sigue parado el llanero Debajo de este sombrero, tengo una mente cordial Y yo voy para la final, voy en busca del primero Yo vengo en nombre del plan, en nombre de mi Guajira Yo vengo en nombre del plan, en nombre de mi Guajira De mi urumita querida, de mi vena musical Y hasta me juego la vida, si usted me viene a retar Y hasta me juego la vida, si usted me viene a retar Aquí usted me tiene al frente, y es que miedo no le tengo Hoy voy a ver y sostengo, que soy un cantor decente Y delante de esta gente, mi palabra la mantengo Y delante de esta gente, mi palabra la mantengo Se parece al principito, de su historia inanimada Se parece al principito, de su historia inanimada Con su porte y su fachada Incluso se ve bonito, con su porte y su fachada Incluso se ve bonito, y no es más que un perolito Que hoy pierde con Julio Sala Reniegué de mi estatura, también de mi vestimenta Y mi verso le comenta, con sabia literatura Soy arte y yo soy cultura, y usted no la representa Yo soy arte, soy cultura, y usted no la representa Tus versos son aplaudidos, por venir de otra región Tus versos son aplaudidos, por venir de otra región Aquí tú estás complacido, yo hasta te doy la razón Pero como verseador, es un falso positivo Pero como verseador, es un falso positivo Ahora mismo lo reitero, y escúchalo frente a frente Y delante de esta gente, aquí tienes un llanero Soy un hombre muy decente, que hago valer mi sombrero Para mí valió un carajo, yo no sé lo que pensai Para mí valió un carajo, yo no sé lo que pensai Yo no sé lo que traigai Pero en tarima me aparo Anda, vete a monta caballo Que usted en octavo te ojai Y vete a monta caballo Que aquí en octavo te ojai Dos décimas de doble pie forzado Ahora vienen las décimas con doble pie forzado En el verso número 4, un pie forzado Y en el verso 10, otro ¿Cómo se llama esta melodía, mis amigos? Para la décima que utilizaron En el verso 4, una historia para contar Y en el verso 10, su música siempre gusta Doble pie forzado Piquería Rey de Reyes Valleupar, semifinal Año 2021 Oiga, un saludo para Hernán Zuleta Que él quería esta piquería Sé que España es inmortal Sé que el rey es inmortal Yo quiero el rey es rotundo Sé que el rey es inmortal Digo en un verso rotundo Sé que dejo para el mundo Una historia para contar Y hasta me atrevo a jurar Lo digo y hago preguntas Lo digo una disputa Y les voy a hacer saber Ahora les voy a hacer saber Su música siempre gusta Se le dice yo a estimar Ahora mismo el cañaguate Yo le hablo de Jorge Oñate Que nació a contar Su música va a gustar Y ahora mismo se refuta Porque lo dice la Junta Y lo pregona el llanero Y que viva ese jilguero Su música siempre gusta Ahora les voy a contar Ahora les voy a contar Y hacerle saber Yo quiero Sé que no dejo el jilguero Una historia para contar Sé que fue el magistral Les voy a hacer una pregunta Lo digo y no me disgusta Yo solamente le digo Por los siglos de los siglos Su música siempre gusta Con los siglos de los siglos Su música siempre gusta Lo dice Valledupar Y mi país colombiano También se escucha en el llano Una historia para contar Como lo habla Yostimar Y eso sí que no disgusta Porque la gente refuta Con un cariño sincero Y debajo del sombrero Su música siempre gusta Muchas gracias a la gente De Infórmate Plato Y bueno y para mi compadre Julio Salas Que estuvo aquí verseando Yostimar Prada Reyes Vallenatos Julio Excelente compositor Yostimar Excelente intérprete De la música llanera También Como quiera que sea Traído La música llanera Al festival De la leyenda Vallenata Al festival Cuna Coronel de Villanueva Un artista completo Mi compadre Yostimar Y Julio Salas Obviamente La música llanera Caracal La música llanera Como quiera Al festival Con uninson Pedia Marjó Si Pa En Bruyenta En